Bueno, cuando son las 9 de la mañana con 17 minutos, entramos en contacto nuevamente con el móvil de arriba. Gente, Magui, ya está en el Museo de las Migraciones con una feria muy interesante de las migraciones. Se adelantó un poco. Se adelantó un poquito. Sí, sí, pero bueno, es que ya queremos saber de qué se trata esa movida que va a haber este fin de semana, Magui. Muchas gracias, Lore y Dani. Así es, mañana y pasado se realiza la novena edición de esta feria de las migraciones que está organizada por colectivos que trabajan con toda esta temática de los migrantes, pero también por el MUMI, por el Museo de las Migraciones, una feria, como decíamos, la novena, que tendrá comidas típicas y también espectáculos. Hablamos de la representación de más de 30 países con 40 stands y medio centenar de espectáculos, pero todos los detalles los vamos a conocer con Lucía Ferrari, que es la encargada del área de comunicación del museo, que le agradecemos muchísimo. Hubo algunos inconvenientes con el temporal de las últimas horas, con el viento, pero continúa el armado, que eso es lo importante. Se garantiza que la feria se realiza. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por estar acá. Sí, evidentemente es la novena edición de la fiesta de las migraciones, que es una coorganización por la red de apoyo al migrante, que fue la pionera en organizar, en pensar esta fiesta, este festejo de los colectivos migrantes en Uruguay, junto con el Museo de las Migraciones de la Intendencia de Montevideo. La fiesta va a ser acá, en este espacio, que es el espacio arqueológico del museo, donde están... Que tiene el ingreso por piedras. Que tiene el ingreso por calle Piedras, y como te decía, es un espacio arqueológico, porque están los restos de muralla que rodeaba Montevideo colonial. Entonces, bueno, en este espacio, en este espacio histórico, cultural, además, es donde se hace esa celebración impresionante, donde festejamos la pluralidad, las diferentes tradiciones, costumbres, y toda esa magia que es la interacción y la integración cultural. ¿Con qué se van a encontrar? Algo dije, hablé de comidas típicas, de espectáculos, pero ¿con qué más se van a encontrar quienes desean asistir mañana y pasado? Bien, te cuento. Bueno, el horario de las fiestas es de 11 a 17 horas. Se van a encontrar con más de 40 colectivos argentinos, armenios, húngaros, rusos, venezolanos, cubanos, italianos, españoles de diferentes regiones. Del Congo, del Líbano. Del Congo, del Líbano, de Siria. O sea, diferentes colectivos, diferentes países, que van a mostrar su artesanía, su gastronomía, su danza típica y su música. O sea, es un verdadero festejo de color, de tradición, de gustos, porque en definitiva la idea, la esencia de esta fiesta es mostrar que todos somos migrantes, que migrar es un derecho humano y que, bueno, los desplazamientos han existido siempre y todo eso aporta al Uruguay. Sobre ese punto quería hacerle la consulta y tiene que ver con un momento, tal vez un tanto complejo, o sea, en esta encuesta sobre lo que piensan los uruguayos, la situación de los migrantes en Centroamérica, pretendiendo ingresar a Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene realizar esta feria en este momento y sobre todo invitar a los uruguayos a que se acerquen? Bueno, como te decía, que esta es la novena edición, pero la fiesta ha ido creciendo. Y ha ido creciendo de la mano con estas nuevas realidades de migrantes que se están acercando al Uruguay, que están llegando por diversos motivos y bajo diversas circunstancias. Y la fiesta es un granito de arena en hacer ver, ¿verdad?, en esa lucha contra la xenofobia, contra la porofobia, o sea, esos sentimientos y hacerle ver a los uruguayos que todos en algún momento emigramos, que venimos de un país de migración y que además el migrar es un derecho humano, como te decía hoy, que somos personas en movimiento, somos cultura en movimiento y que aporta a este país, como lo ha aportado siempre históricamente. Entonces, bueno, esa es como la esencia de la fiesta en un momento, como decís vos, que a nivel global y a nivel mundial es complicado el tema de la migración. Sí, a Ferreri le agradecemos este contacto, Ferreri, perdón, con Arriba Gente e invitamos nuevamente a todos quienes deseen, que estén mirando en este momento el móvil a que se acerquen este fin de semana de 11 a 17 horas. Muchas gracias. Gracias a ti. Museo de las Migraciones, además que está ubicado en la esquina de Bartolomé, Mitre y Piedra, el ingreso, Piedras, perdón, es por aquí, por Piedras el ingreso. Ahora seguimos con ustedes.